La transformación y desarrollo también llega a los lugares que por años fueron olvidados por los gobiernos anteriores. Muy pronto los habitantes del municipio de Santa Clara en el departamento de San Vicente gozarán de un mejor servicio de agua potable, algo que han anhelado por décadas. Pues esto va a quedar a la historia porque primeramente, primera vez que nos han escuchado nuestras peticiones y pues le damos gracias a nuestro presidente Nayib Bukele, a nuestro presidente de ANDA, le damos las gracias al pueblo de Santa Clara. El presidente de ANDA Rubén Alemán realizó una visita técnica en Santa Clara con el objetivo de mejorar la distribución de agua potable para los habitantes. Esto tenemos una nueva visión hacia el futuro. Nuestra prioridad como gobierno bajo el presidente Bukele es la población, hacia eso nos debemos y estamos tratando y vamos a hacer todas las acciones a corto, mediano y largo plazo para que la población tenga agua en cantidad y calidad. La alcaldesa de Santa Clara, Elba López, acompañó al titular de ANDA en el recorrido, donde verificaron el servicio de agua potable en los barrios del casco urbano más afectados, como Concepción, Concepción II, Los Ángeles, San Antonio y El Centro. Además, inspeccionaron un tanque de agua y la planta de rebombeo Tlaloc, ubicada en la ciudad de Apastepeque. Hemos llegado al final del recorrido de nuestra inspectoría sanitaria, identificando potenciales fuentes de abastecimiento que claramente han estado en el deterioro y están abandonadas. De más allá del 2013, encontramos una planta, Tlaloc, que podría abastecer agua de calidad y cantidad al municipio de Santa Clara, robusteciendo la confiabilidad y asegurando esa producción y esa sostenibilidad del recurso. Lamentablemente, lo que hemos identificado es un deterioro del equipo de tratamiento, unos pozos que se encuentran olvidados, abandonados, y es aquí donde como institución vamos a apoyar articuladamente a la alcaldía. Hemos estado informando la falta de este vital líquido que nuestros habitantes de Santa Clara por años han venido sufriendo y en ese entonces no hemos tenido respuestas. Hoy para nosotros es historia y agradecemos mucho todo el esfuerzo, el trabajo y la pronta respuesta y solución que el gobierno central está ejecutando para nosotros. El gobierno del presidente Nayib Bukele trabaja arduamente para dar una solución integral a los problemas que aquejan a los salvadoreños en diferentes áreas de interés, como es la distribución de agua potable en los 262 municipios del país. Gracias por ver el video.